Hola a todos, en el vídeo de hoy os traigo una rutina de 12 minutos para trabajar las piernas y el glúteo, os dejo con los ejercicios y dentro vídeo. ¡Gracias por ver el video! 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 Ustedes han traído a mi boca y la boca de los ojos de la bandera All the things you said were La de la de la 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 I won't you tell me why La de la de la La de la de la I won't you tell me why La de la de la Why Does your love Earn so much I don't know why, why Does your love hurt so much I don't know why You said you believed in me So how do I, won't want without you This can't be how it ends Let's start all over again Cause all of the things you said Genial chicos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna rutina Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo